Cuatro muertos entre estos dos pandilleros, así como tres pasajeros lesionados, fue el saldo trágico que dejó esta madrugada un intento de asalto al interior de un bus en el departamento de Cuscatlán. Aquí los detalles. El hecho sucedió a eso de las 4 y 30 de esta madrugada sobre el kilómetro 36 y medio de la carretera Panamericana en el municipio de El Carmen, en el departamento de Cuscatlán. Según la fiscalía, varios sujetos armados abordaron la unidad para asaltar a los pasajeros, pero estos evitaron el atraco originándose un tiroteo dentro de la unidad de la ruta 116 que viaja de San Vicente hacia San Salvador. Se subieron unos cuatro sujetos aproximadamente con armas largas y con armas cortas a asaltar el bus. Fue en ese momento que algunos de los pasajeros, al observar el asalto, se defendieron y le hicieron disparos a los sujetos que se habían subido a hacer el asalto. ¿Pero sí eran miembros de pandillas? Sí, eran miembros. ¿De qué pandillas? De las 18. Carlos Rafael Vela, de 41 años de edad, vigilante privado, quien repelió a los delincuentes, murió cuando era atendido. Asimismo, se confirmó que un segundo pasajero, identificado como Roberto Cruz Flores, de 28 años de edad, quien se dirigía a su puesto de trabajo en esta capital, también falleció cuando era trasladado al Seguro Social. La fiscalía confirmó, además, de otras personas lesionadas en el intercambio de disparos dentro de la unidad del transporte colectivo. Sí, algunas personas de los pasajeros salieron lesionadas, aproximadamente cuatro. Entre ellas unas señoritas por crisis nerviosa y otras dos personas que se nos ha dicho que tienen lesiones, pero no son lesiones graves, son de los pasajeros, son lesiones no tan graves. Uno de los presuntos pandilleros muertos fue identificado como Pedro Maldonado, alias el Blackie. Según los empresarios del transporte de pasajeros, este sería el ataque número 44 en lo que va del presente año, con un total de 23 miembros del transporte asesinados y 22 usuarios que sufrieron la misma situación. En el municipio del Carmen, Fidel Tolosa para Tele2.